Ferrari, el imperio de autos superdeportivos, la empresa más famosa en la construcción de estos fantásticos automóviles, única empresa capaz de presumir ser la máxima ganadora en campeonatos de la Fórmula 1. La legendaria constructora de autos de carreras que trascendió más allá del automovilismo, pues es capaz de vender todo tipo de productos que lleven su logo. Es hoy un ícono de las competiciones de alto rendimiento, ganadora de un prestigio sin igual. El imperio que ha roto fronteras fue fundado por un presumido y arrogante niño rico. Todo empezó de la siguiente forma. Año 1908. Módena, Italia. Una ciudad de encanto y elegancia. Un niño de 10 años trabajaba en el taller de su padre con tareas sencillas. Su padre es dueño de un taller de estructuras metálicas. Este sería el artífice irresponsable de la historia que nunca imaginó, pues su hijo fue una llegada peculiar. Y como tal, su vida comenzó de forma curiosa y misteriosa. Fue el segundo hijo de Alfredo Ferrari y Adalgisa Bisbini. Sus padres tenían poca educación formal. A pesar de ello, su padre Alfredo, después de haber trabajado años en una fábrica de piezas metálicas, este se esforzó por contar con su propio negocio. Y después de un tiempo, su padre ya tenía una vida decentemente acomodada. Todo cambió para este chico cuando a sus 10 años, asiste a una carrera en el circuito de Bolonia, donde atestiguó la victoria del piloto Felice Nazaro. A partir de ese acontecimiento, inició una inexplicable pasión por las carreras. Poco tiempo después, este chico perdería a su hermano y a su padre, debido a una epidemia de gripe durante la Primera Guerra Mundial. Este chico heredaría el negocio de su familia, pero en aquel entonces, ya no había ningún negocio fructífero. La guerra los había dejado casi en la ruina. Ahora este joven tendría que arreglárselas para salir delante de su situación tan desfavorable. El nombre de este joven era Enzo Anselmo Giuseppe María Ferrari, mejor conocido como Enzo Ferrari. ¿Qué es lo que pasaría para que este chico se convirtiera en el fundador de la marca de superautos más famosa con mayor reconocimiento y prestigio en el mundo del automovilismo? A continuación, en Farwell Investo, la historia de Ferrari. La compañía de automóviles deportivos con más renombre en la historia del automovilismo, la cual lleva el apellido de su fundador, tiene sus orígenes en una increíble aventura. El niño que creció justo encima de las habitaciones donde los martillos golpeaban constantemente el metal. Su infancia la pasó en el taller reparando locomotoras. El automovilismo se convirtió en una motivación deseable, que sin embargo, no fue apoyada por el padre de Enzo. Enzo Ferrari fue enviado junto a su hermano a cursar estudios en una escuela de ingeniería mecánica. Pero al poco tiempo dio inicio de la Primera Guerra Mundial. Italia entró en este conflicto bélico. Para aquel entonces Enzo Ferrari de 16 años, se alistó en el tercer regimiento de artillería de montaña del ejército italiano. Un soldado muy joven como muchos. Ahí se ocupaba del mantenimiento a vagones de trenes, camiones y también al cuidado de los caballos de ese pelotón. Después sería llamado a estar en combate, donde afortunadamente sobrevivió. Dos años más tarde pierde a su padre y a su hermano, debido a la epidemia de gripe española. El joven Enzo también contrajo la enfermedad, pero no murió. Esto le llevó a poder darse de baja del ejército. De regreso en su casa, el negocio familiar estaba quebrado. Entonces Enzo trató de conseguir empleo en diversas ocupaciones de la región, desde granja hasta fábricas de aceites y locomotoras, pero en ninguna le dieron empleo. Incluso llegó a ofrecerse como voluntario en la fábrica Fiat, ya que en ese puesto le daban hospedaje, ropa y comida. A su regreso a casa, recordó su pasión por los autos. Después de unos días viajó a Milán, donde una empresa llamada Construcción y Mecánica Nacional, fabricante de automóviles, usaba los camiones usados en la guerra para convertirlos en camiones de pasajeros. Ferrari entró como conductor de pruebas de estos camiones. Después ocuparía el puesto de piloto principal. Se haría de fama y se le invitaría a participar como pilotos en competiciones urbanas. Consiguió un puesto para pilotar en la carrera de montaña Parma-Pollo di Berchetto en 1919, a sus 21 años, donde terminó en cuarto lugar. Su carrera continuó y se hizo de prestigio. Una emblemática foto en la que queda registrada su participación. Fue en la carrera de Targa Florio en 1921, donde el propio Enzo Ferrari estaba al mando de un Alfa Romeo. En 1923, cumplidos los 25 años, se casó con Laura Dominica Garello. Este mismo año, Enzo conoce a la condesa Baraka. Ella le permite utilizar en sus coches el emblema que su hijo, el héroe de la Primera Guerra Mundial Francesco Baraka, llevaba en su avión. Este símbolo es el caballo rampante, que lo inspiraría años más tarde, para el logo de su propia marca. Después, en 1924, a la edad de 26, ganó su primera carrera representando a esta marca, la Copa Acherbo en Pescara. Un éxito que animó a Alfa Romeo a ofrecerle la oportunidad de participar en competiciones mucho más prestigiosas. Tras algunas accidentadas carreras al volante y sin una carrera brillante pero tampoco mediocre, Enzo Ferrari empieza a combinar su papel de piloto con su rol de vendedor y técnico de algunas estructuras competitivas de Alfa Romeo. Enzo de 31 años, con gran parte de sus ahorros y contactos como vendedor de Alfa Romeo, es entonces cuando se percata que podría fundar su propio equipo de carreras. Se le ocurrió el nombre original del equipo, Scuderia Ferrari, que significa Establo Ferrari, en italiano, en memoria de los años que pasó en el ejército cuidando caballos. A esa misma edad, fundó la escudería Ferrari en Módena, cuyo propósito inicial era organizar carreras para los miembros de su equipo oficial. Su vida personal también cambió drásticamente. Enzo tuvo dos hijos, al mayor le llamó Alfredo, o Dino, del disminutivo de Alfredino. En 1932, Enzo por fin deja de ser piloto de competiciones, a sus 34 años. Sin embargo, dos años más tarde Enzo finaliza su cooperación con Alfa Romeo. Bajo la promesa de no crear vehículos de competición con el nombre Ferrari durante cuatro años. A partir de ese momento, batir a un Alfa con uno de sus coches se convierte en una obsesión. Mismo año donde nace el emblema con la imagen de un caballo relinchando, gracias a la habilidad de la madre de Enzo. Ferrari empieza a desarrollar un modelo de ocho cilindros y 1500 centímetros cúbicos, llamado 815. Pero pronto da inicio de la Segunda Guerra Mundial. Enzo Ferrari tenía 43 años cuando empieza la construcción de una fábrica en un terreno de su propiedad. Pero después un ataque aéreo destrozó la fábrica. Esta había sido bombardeada hasta los cimientos, dejando pérdidas cuantiosas y posteriormente reconstruida en 1946. Ya en 1947, el primer automóvil del mundo Ferrari salió de la línea de montaje. La primera carrera del Ferrari 125 fue un fiasco, que catalogó como un fracaso. Desde ese momento, Enzo Ferrari jamás acudió a una carrera en la que compitiera un modelo de su creación. Todas las carreras terminaron sin éxito. Los autos tuvieron accidentes o no terminaron la competición. Enzo estaba furioso. Solo le gustaban los automóviles, no las personas, y no entendía lo que significaba el factor humano. No le interesaban los errores humanos. Solo entendía una palabra. Victoria. Para ese entonces, varios de sus pilotos, incluso en pruebas, habían fallecido a causa de sus autos defectuosos. En 1950, se inaugura una nueva categoría de competición. Nace la Fórmula 1. Gana su primera carrera en 1952. Se convierte en campeón del mundo, gracias a Alberto Ascari al volante. Triunfo que repite al año siguiente. Años más tarde, como si se tratara del karma, al exponer a sus pilotos y a ser conocido como un hombre frío que no mostraba sentimientos por la pérdida de aquellos jóvenes pilotos, llegaría a la pérdida de su propio hijo, a sus 24 años, por distrofia muscular. En 1956, cuando Juan Manuel Fangio logra otro título para la firma, Scuderia Ferrari y sus tantos accidentes causaron estragos y pérdidas económicas a la empresa. En 1969, se cierra el acuerdo entre Fiat y la Scuderia Ferrari, con la venta de más de 50% de las acciones, para continuar con el equipo en Fórmula 1. Entonces, el fabricante de automóviles pasó a encargarse de la fabricación de los turismos de Ferrari para las calles, una vez teniendo el prestigio en competiciones. El último modelo que construyó la marca bajo la tutela de Enzo Ferrari fue el Ferrari F40, presentado en 1987. Primer vehículo de producción en romper la marca de los 321 kilómetros por hora. Enzo Ferrari tenía 89 años. Finalmente, Enzo fallece a los 90 años. Enzo Ferrari se permitió ser extraño. Por ejemplo, le aterrorizaban los aviones y nunca usaba los ascensores. A lo largo de su larga vida, escribió solo con una pluma estilográfica con tinta púrpura. El heredero de su vasto imperio, Piero Lardi Ferrari, segundo hijo de Enzo, obtuvo el 10% de la compañía. El resto fue legado a la compañía FIA. 2005, año el cual es donde la expansión internacional y la consolidación de la marca. El alto costo de estos superdeportivos se debe a la estrategia del fabricante, que se negó a producir en masa modelos individuales de sus productos. Actualmente, Ferrari cuenta con 16 campeonatos de constructores y 15 de pilotos. Algunos de sus modelos más representativos de supercar son Esta sencilla política de marketing le permite a Ferrari mantener el interés por su producto, la demanda y los precios de sus autos. Hoy por hoy, los automóviles Ferrari se fabrican a una velocidad de aproximadamente 18 unidades por día. El hecho de que el щel hizoAR prise en masa modelos de ese arte. En marcha 3 a 3 a AFP, tiene elramarismo Garrett, se crega el ramarismo crecimiento de esas instituciones con más testosterone, blue Чер opportunity cash selectoren, el manifiesto social. El childish del�� hace su papel, Gracias por ver el video.